¡Tirando balazos, señor! ¡Alberto! ¡Tirando balazos! ¡Tirando balazos! ¡Tirando balazos! ¡Traen armas! ¡Ya van de equipo acá en municipio! ¡Bien, municipio! ¡Está todo grabado! ¡A ver si no nos corren a la verga! ¡A chingar a su madre! ¡Pinches pendejos, estúpidos! ¡Que no ven que hay niños, idiotas! ¡Pendejos! ¡Son niños! ¿Qué habieron hecho si le dan un balazo a un niño, pendejos? ¡Pendejos, mierda! ¡Está bien, señor! ¡Seguro! ¡Bájenme agua, por favor! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dile que están tirando balazos! ¡Bueno, están tirando balazos aquí en la región hoy por parte del municipio! ¡Ay, ustedes no están pistolas! ¡Sí, pues! ¡Pero no puedes tirar balazos delante de los niños! ¡No manchen! ¡Es que te llevas en la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Ya estuvo! ¡No! ¡Es que no pueden tirar balazos, señor! ¡No pueden tirar balazos! ¡No manches! ¡Hay niños! ¡No! ¡Se tiró fue los guardaespaldas y aquel señor que está allá! ¡O este señor no sé cuál! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado, municipio! ¡Ese es quien nos cuida! ¡Sí! ¡Ese señor es el que trae los guardaespaldas y es el que tiró los balazos! ¡Ese señor que está ahí! ¡Trae un carro blanco! ¡Un charger! ¡Ya lo tengo grabado! ¡A ver qué van a hacer! ¡A ver qué van a decir! ¡Señor necesita! ¡Me urge una patrulla! ¡Y una ambulancia! ¡Y una ambulancia! ¡Puedo disparar! ¡Puedo disparar! ¡Tú disparaste! ¡Tú disparaste! ¡Traes pistola! ¡Traes pistola! ¡Traes pistola! Tú eres el que disparaste, yo lo tengo grabado Que no se vayan Es uno que está disparado Y aquí está el que sacó la pistola Ese era un partido de niños No, es un adulto Pero aquí está el que disparó No la vamos a dejar ir Necesito que mande a la pistola Esto está ahí, este carro blanco Por favor ¡Gracias!